50 y yo a 25 de la puta racha también. Dale Fro, dale Fro, espera a poner Scorch. Supongo que estás poniendo lo que ha tocado, ¿no? Sí, throwback, Scorch y ahora pongo Frost. ¿Cuánto queda? Vale. Es que, Ruboner, nos has obligado hasta hablarle al Nacho por Twitter. A Nacho no lo ha hablado. Me metí al team, me explica a ver si estás conectado ahí o el Nacho y estaba el Reflex y digo, pues le pregunto al Reflex. Y dice, espera, que pregunto a Ades o a Nacho. Y dice, todo diciendo que la última vez había hablado contigo a las 4. ¿Qué le había pasado? Que se quedó sobao. O sea, no escucho el... Ahí se ha escuchado. Sí. Sí. Yo le he puesto juego jajaja. Jajaja, vaya un mazo joder, ni el mismísimo Kaiser. Me he quedado sobao, tío. Me he puesto la alarma así. Tú, Samu, ponte la era si quieres, Samu. Yo me pongo en el Hellish, ¿eh? No se ponte en la izquierda. Vale, tú juega con lo que quieras, Samu. No te puedo hablar. Vamos a jugar hablando, ¿ok? Habéis visto que cuando hay buena comunicación... Ya. Y de modo... No hay bodyblock, porfa. Dejadme hacer el wallrun a mí, porfa. Que es importante que yo llegue al Hellish. ¿Qué wallrun? Este a la derecha. A la derecha. El glitch, loco. Sin glitch no hace nada, hostias. Y me sale mal. Lo del block me ha hecho el Samurai. Madre, pero si has llegado antes Samurai que tú. Ya, porque me he chapao. Sí, hermano. Uno muerto, otro bajo la derecha. Cuidado, si quieres, si quieres, si quieres. Buena, buena, queda uno. Buena, buena. Cuidado. Mirame la izquierda, mirame la izquierda. Mirame la izquierda, mirame la izquierda. Vale, vale, vale. El Guiro por debajo ha tocado. Cuidado, Cueva nada, eh. Son dos, son dos en fábrica. Y otro... Los otros dos por izquierda, por izquierda, por izquierda, por izquierda. Agarro aparece en este lado, eh. Cuidado, Cueva, ahí arriba. Vale, el liaison forward abajo en fábrica. Bueno, no ha sido yo aquí, no ha sido yo aquí. Joder, que timing, loco. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Tres delante, tres delante, chavales. Agástate, agástate, agástate. Bien, vamos a acabar. El server un toque, lo maté con la piña, buena. Bien, aguanta, bien, aguanta. Eh, el liaison tocale, el liaison tocale. Está encima del... Están toque, muerto, otro más, otro más, otro más. El Santi se tumba. Vamos, to' aquí, vamos, to' aquí. Aguanta, aguanta, haz como él, haz como él, túmate. Buena kill, buena doble. Buena, chavales, puxamos, 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 va. Pusamos, puxamos, va. Tocad adentro, tocad adentro, fárica, subad el de fárica. Tiro piña, tiro piña, chavales. Pero eso sí, en cuanto entremos, dale la vuelta. Izquierda, 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 izquierda. Cuidado, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, uno, dale la vuelta, dale la vuelta. Dale la vuelta, dale la vuelta. Te aportamos bien, te aportamos bien. Buena, chavales. Llevo racha, llevo racha, llevo racha. Vale, pues aguántatela, chavales. Otro más, lo mando yo, lo mando yo. Bueno, bueno. Yo me miro guarda, yo muero guarda arriba. Me puse a derecha, me puse a la derecha. Vale, puse a tela, puse a tela. Me voy a quedar aquí turma, eh. Yo me voy a ir por debajo. Sin más, tengo uno en el hardpoint, tengo la... ¡Vuelto! Otro más, otro más, chavales. No lo he visto ese, joder. ¿Vuelto? Buena. Otro más a mí, estamos. Vuelto. 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 Va, queda este. Va, queda este. Va, queda este. No, lo que he fallado, tío. Buena. Vamos siguiente, vamos siguiente. Yo voy a terminar a la derecha un momento y ya. Voy yo con esa 1. Tiene que estar guillada. Por debajo, por debajo, por debajo del hardpoint, te va. ¿Por el medio? Sí, sí, por abajo, por abajo. Eh, esa, esa, esa. Buena, buena kill. Aguanta, tienes otro, tienes otro. Ahora pasan ahí. Buena. La pareja para ladro, eh. Buena kill, Samu. Estoy yo al final, estoy yo al final, estoy yo al final. No creo que no hay nadie. Ahí no hay un punto, ahí no hay un punto. Yo voy por guardan, yo voy por guardan, chavales. No, dame el call, tío. Ahí no al fondo, ahí no al fondo. Cuarto, aguanta, aguanta. Aguanta por ahí. Está aguantando. Tengo otro más, tengo otro más. El software tocado, el software tocado, se sube para arriba. Para la derecha, sube para la derecha. Nunca podemos entrar, vamos a ir por el final. Ir por el fondo, ir por el... El guardan, el guardan, el guardan tocado. Ahí no. Buena, ¿eh? Usted va, lleva ahí, caro. Aguanta, güey. No, para abajo, tío. Media, una, media, uno. Muerto medio. Va, ha quedado uno, queda ese, queda ese. Buenísima, ¿sabes? Puso el medio, puso el medio, puso la cueva. Vale, tiro puñata. Yo tengo guardan. Uno, uno para guardan, para guardan uno. Tienes todo abajo. Un toque, un toque, un toque. El de guardan estoy yo, eh. El de guardan estoy yo, eh. No, me matan. Dos medios, dos medios, tres medios. Cuatro, cuatro medios, todos. Por guardan y por medio. Otro más, otro más, otro más. Otro más, otro más, otro más. Queda el server, queda el server, tío. Es que yo estaba ya al lado, tío. Y siguiente, y siguiente, ya. Voy yo a disputar eso. A ver, estoy en siguiente yo ya. Cuidado medio, eh. Puseo mapa, tío. Puseo mapa, tío. Ahí no toca el siguiente. Ahí no toca el siguiente. Me pusea, 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 observatorio. Muerto, muerto. El de guardan estoy yo. Pusea, pusea. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Dale, dale. Pábriga, pábriga, abrabala. Ya viene, 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 viene. Cerroatorio, cerroatorio, cerroatorio. Una baluna, una baluna, una baluna. Vamos a ir por la cuarta. Muerto. Otro más, otra vez, te derrolla a la izquierda. Te estaba agotando. Muerto, 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 muerto. Pusea, puerto, puerto, puerto. Otro más, otro más. ¿Puixar observatoria? Buena, buena. Bien colado. El güero, el güero, el güero, el güero. Toque. Abanda, abanda. Yo tengo mapas. Otro observatorio, otro más. Otro más. El güero sigue en amarillo, el líder. El güero sigue en amarillo. No sube, no sube, no sube, no sube. Que te tengo yo a la izquierda. No, puixar, sube, puixar, sube tocado. Tienes otro más, tienes otro más. Tienes otro más. Tienes otro más. Ahí no lo tiras, que siempre está al taladro y nunca pasa. Observatorio, ¿vale? Bueno, bueno. Tienes otro más. Mierda, tío. Hay dos, hay dos. Una ventana en tu izquierda. Hay tres, hay tres, hay tres anteriores todavía, vamos. Siguiente ya, chaval. Siguiente ya. Tienes otro más. El güero, el güero, queda el güero por ahí. Abanda, Samu. No, no, no. Ha ido, ha ido, ha ido. Uno te puseó por la derecha. Bueno, Ones, no sumes, Ones, no sumes, que te has tocado. Yo todo a la espalda, yo todo a la espalda. Tiro a piña delante. Tiro a la espalda, yo todo a la espalda. Me mata, me mata, me mata. Otro más, otro más. Otro más, otro más. Tengo tres, tengo tres, tengo tres, uno muerto. Estoy aguantando, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Me puse a la última, me puse a la última. Es el software. Una bala, una bala. Que no se la haga, que no se la haga. Soy dos. Que no haga más skills, que no haga más skills. Tío, tocadísimo el software. No. Hay que matarlo, eh. Cuidado, que puede que tenga rachas del software. No, puede no. Lleva racha, lleva racha de cuatro ahí dentro. Racha de cuatro en hardpoint, eh. Voy a matarlo ahí en hardpoint. El software está tocadísimo, está tocadísimo. Le pego la espalda, le pego la espalda, creo. Creo que nacemos bien, ¿no? Un toque, un toque, un toque, un toque el software. Que ha sido eso, software, tío. Bueno. Este puto punto, tío, la verdad. Tendrá rachas, eh. No sé si guardan, pero rachas. El güey le toca... El güey le... Yo tengo los coches todavía. Tú estás dando el taladro allá, eh. Sí, sí, pusea, pusea. Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. Un toque, un toque, un toque, un toque. Cerré muy tocado, cerré muy tocado. Cerré muy tocado. Aguanta, 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 vamos juntos. Aguanta, Sam, aguanta, que estoy yo. Una bala, güey, una bala, güey. Tienes otro más que lo doy. Sí, sí, me ha marcado. O sea, aguanta, se aguanta, se aguanta. Os espero, se espero, se espero. Tocado, ha tocado, ha tocado. Muerto. Se ha tocado, se ha tocado. Entra vosotros, dentro de la vuestra. Espalda, 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 espalda. El server. El software por detrás, eh. El server lo tienes tocado. Aguanta, aguanta, repasemos cerca. Aguanta que repasemos cerca. Sí, sí, nos hacemos cerca, va. Dale, dale, dale. Lo pulsea, pulsea, güey, lo pulsea, güey. Muerto. Me ha estado a la derecha. Me da la espalda ahora, eh. Lo pulseo. Está el server, el server, tío. Muerto. Aguanta, 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 aguanta. Aguántala, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Me viene por la espalda. Aguanta, 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 aguanta. Cuidado arriba, cuidado arriba. Pasamos, aguanta lo que puedas. Estamos en el siguiente. Estaba en aire, seguro que va. Uff. Buena, buena, buena. Vale, bueno. Aquí, no hay un punto. Me matas? Muerto, muerto. Vale, muerto, muerto. Pero hay otro. Me matas? Muerto, muerto. Bueno, sí, hay una tienda instaladora eh. Muerto, muerto muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Ha subido. Has subido. A los ordenadores, subido. Tienes otro. El server, el server. Subido a los ordenadores. Aguanta, aguanta. Lo vuelvo,words más, ставas, nada. Era un ''grita''. Aparece el ''lera''. Paraある. Con amor Aparece el ''viene''''. Yo también, yo observatorio, observatorio Abajo, abajo, hardpoint, abajo hardpoint, el santi pulsa a medio, eh Aguanta, aguanta Dietrich Ahora pasamos por el ajo Madre mía, medio sale, está en el medio, el primer hardpoint Muerto Vale, aguanta, aguanta Me vas a seguir pulseando, eh Eh, pasarela Espalda, espalda, un toque, espalda, un toque el santi Está en la cueva, se va para la derecha, a la cueva Entrar por medio, entrar por medio, entrar por medio ya, entrar por medio, abajo, abajo Muerto, justo caliente No, otro, había uno pusiado en pasarela, pasarela, pasarela Va, el siguiente, el siguiente, el siguiente Ahí lo siguiente ya, eh Tengo rachas, tengo los corchos Tengo que mire medio, chavala Bueno, tengo lo siguiente Abajo, abajo Medio, 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 medio Este puesto, este puesto, yo tengo mapas Yo estoy puestando mapas Yo miro el cráter, yo miro el cráter No, por la fábrica, Diego, por la fábrica Fawrica pa'l final, Fawrica pa'l final, pa'l final, pa'l final, estamos Es que tío, ahora les está saliendo todo, tío Qué rabia Muerto es oway, muerto es oway Ha pusiado uno, ha pusiado uno, a observatorio, a observatorio Observatorio, observatorio Bueno, va Otro más observatorio, otro más, un toque, un toque en server Un toque en server, un toque en server, un toque en server En la esquina, te está apuntando Otro más, otro más, otro más No, no le he dado ahí, tío, qué mala No, es el Weir, el Weir, el Weir Muerto también Muerto también otro Medio, medio, medio El software tocao Vale, tengo bombardero y tengo Trinity también Buenas, buenas, buenas rochas El Trinity, el Trinity Ejátelo para el segundo hardpoint, ¿eh, Tris? No, fábrica, fábrica, fábrica uno ya Tira peña, tira peña, fábrica, toca, toca, toca Tres, 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 tres No, 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 no Son dos, son dos, son dos, son dos Los pillas por ahí, espérate Dale, 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 dale Lo he tirado yo Están metidos, están metidos en el tercer hardpoint Muerto uno Muerto uno Muerto, muerto, muerto Mata, mata, mata No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tira el hermano Vale, vale, vale Ah, se ha matado, se ha matado Buena Otro, 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 otro volando Buena Vamos a rotar, tenemos el K Tenemos el K Tenemos el K Tenemos K, tenemos K Observatorio, observatorio, muerto Otro medio, otro medio, otro medio Muerto medio, muerto, muerto, hay otro Ahí al fondo, ahí al fondo, ahí está al fondo Va Ahí no, ahí no tumbo, ahí no tumbo El cuero, no asume, no asume, que tienes el Heilich No asume Tírate el K, no hace falta, que está el Samu Tírate el que hace falta No hacemos mal, eh, no hacemos mal Nos hacemos muy mal, os reaparecen Favri que bajan, eh Aguanta, aguanta Como echemos Aguanta, aguanta Otro, otro, otro más Sólo to scale, sólo guardo, sólo guardo... Sólo guardo, sólo guardo, sólo guardo Tenéis luz, venís muy buena estamos muy buenas esa va 2 segundos bueno chavales hemos empezado a perder un poco porque yo he dejado de matar pero luego me cogió la era de y me echó una buena racha y bueno chavales tío así sí tío vamos empezado porque el software nos ha dado una bala de cabrones es que el software es 8 de rachas y si en el punto del medio el del medio es el siguiente lo que hace un teórico wow tú se huele ya ese trasca tú dale frau rápido va ah dale frau